Un avión de pasajeros que transportaba 98 personas se estrelló el viernes en un barrio muy concurrido cerca del aeropuerto de la ciudad portuaria de Karachi después de un aparente fallo de motor durante el aterrizaje. Las autoridades dijeron que hubo al menos dos sobrevivientes del avión y se desconoce cuántas personas en tierra resultaron heridas con al menos cinco casas destruidas. Se oyó al piloto del vuelo 8303 de Pakistán Internacional Airlines transmitiendo un Mayday a la torre poco antes del accidente del Airbus A320 que volaba de Lahore a Karachi y llevaba a muchos que viajaban para la fiesta musulmana de Heid al-Fitr que marca el fin del mes de ayuno musulmán del Ramadán. El avión se estrelló alrededor de las 2.39 pm en un estrecho callejón de la pobre y congestionada zona residencial conocida como Colonia Modelo entre casas destrozadas por sus salas. La policía con máscaras protectoras luchó para alejar a las multitudes en medio del humo y el polvo para que las ambulancias y los camiones de bomberos pudieran llegar al lugar del accidente. Vi desde la azotea de mi casa mucho humo en el cielo así que corrí hacia la escena y vi los restos de la cabina del avión y el cuerpo de un piloto dentro. Nos enteramos de que el avión no pudo aterrizar y se estrelló aquí. Al caer la noche las cuadrillas trabajaron bajo los reflectores y se estableció una morgue portátil. Al menos 57 cuerpos fueron recuperados, dijeron los funcionarios del Departamento de Salud. La Autoridad de Aviazón Civil de Pakistán dijo que el avión tenía 91 pasajeros y una tripulación de 7. Enmarie García, Associated Press.